saludos amigos y amigas del guacamayo este es el tercer episodio de nuestra serie y bueno después de tanto limpiar y lavar y sacar barro del guacamayo estamos por fin en una nueva etapa y hemos empezado las reparaciones van a poder ver cómo hemos reparado el francobordo y entre otras cosas hemos pintado también la cadena así que los invito a ver las imágenes y si les gusta no olviden darle un like y y le meteremos aquí también, ahí de la cima, más refuerzo A ver, vamos, vamos Te dije que le metí algún equipo para jugar al asunto No sabes qué, aquí puedes poner la pez ¿Esto es lo que te parece? ¿Dónde está ese es la cascarita? Ahora lo tenemos A ver, está listo para, o la brocha también. Uy, 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 se está regando, terrible. No me dio tiempo. 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 Gracias a todas y a todos por haber visto esta video hasta el final. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio de la serie de Guacamayo y en nuestras redes sociales y darle like al video. Pero bueno, este al menos si se le debe coger un color rosita, tiene color de chicle. No, pero parece que no hay nada dentro de esa mierda. Gracias. 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 Gracias.